El deterioro en gran parte de las áreas que conforman el Instituto Tecnológico Superior Sáchila es evidente. Según Estuardo Ceballos, rector del establecimiento, ya se hizo el levantamiento de la información sobre los daños en la infraestructura, no obstante, están a la espera de los recursos para ejecutar la intervención integral del centro. Se ha hecho el levantamiento de la información, están levantados planos por parte de nuestros docentes, puedan destinar los recursos necesarios, que hagan los presupuestos correspondientes, destinen los recursos necesarios. A cargo del envío de informes sobre el estado de las instalaciones de la entidad, están docentes y coordinadores de áreas como Wilson Chicaiza, quien mencionó que la temporada invernal profundizó los daños existentes en parte de la infraestructura. Los informes sobre esta situación ya fueron enviados a la Secretaría Nacional de Educación. Sobre todo en esta época invernal hemos tenido bastantes daños, con lo que tiene que ver con la humedad, filtraciones sobre todo en las aulas y en otras áreas como la biblioteca, la que ha estado sumamente afectada por el clima, sobre todo también ha existido muchas filtraciones y nos ha causado daños en los materiales y equipos que tenemos hoy. Se prevé que la intervención para su saneamiento integral supere los dos millones de dólares. Esperan que la gestión se ejecute aproximadamente hasta el segundo semestre del próximo año. Nosotros hemos hecho una propuesta con los docentes técnicos de aquí de las áreas, que está sobre los dos millones de dólares, para justamente hacer un saneamiento total. Este instituto se inauguró el 13 de febrero del 2017. Desde el principio hubo reclamos por el retraso en la construcción que costó cerca de 14 millones de dólares, una millonaria obra que ahora se cae a pedazos y aún no está entregada formalmente. La intervención es difícil realizar, sobre todo porque el instituto no está entregado. Y lo que se ha tenido que hacer es justamente, en vista de la necesidad y sobre todo del riesgo que sufre aquí el instituto, los estudiantes han sido quienes se han apoderado de los arreglos, sobre todo. Hasta las instalaciones llegó el director del proyecto de reconversión de institutos para verificar los daños existentes y dar continuidad al proceso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!